Mis queridos amigos, bienvenido a Camino a las Grandes Ligas, el espacio donde te enseñaré los trucos y tips que usamos nosotros los preparadores físicos, tanto el béisbol menor como el béisbol profesional. Nuestros videos son para entrenadores padres y peloteros. Este espacio fue creado pensando en ti, béisbol por minuto en camino a las grandes ligas. Quiero hablarte de los trabajos coordinativos. Sus cosas buenas mejoran el uso de las piernas en desplazamientos de corta distancia, ejemplo en el fildeo de rolling, en el infilo, en los perfil. Mejora el desplazamiento en cualquier dirección, derecha, izquierda, diagonales hacia adelante o diagonales hacia atrás. Mejora el tiempo del pensar al actuar. Acorta el tiempo en lo que tú reaccionas con el rolling y das tu primer paso, ese tiempo se acorta. Piensas que vas a hacer algo y lo haces y ese tiempo se disminuye. Mejora evidentemente la velocidad, sus cosas que cuidan, la fatiga muscular y mental. Trabajar coordinativos con fatiga no es recomendable. Cantidad de repeticiones por ejercicio, el volumen total de trabajo. Dentro de los ejemplos que tenemos del trabajo coordinativo podemos usar la escalera coordinativa que está la más tradicional y la más común. Hay una escalera de 3x3 que es esta que también es súper valiosa e importante para el trabajo coordinativo. Tiene otras variantes que no tienen en este modelo. Los aros de coordinación. Estos aros de coordinación sirven para hacer réplicas de este tipo de trabajo o de este, pero con ciertos saltos en distancia por la separación de los discos o de los aros. Estas estacas que se usan mucho en fútbol y en fútbol americano sirven muchísimo para mejorar el movimiento y el desplazamiento de los pies. Puedes hacer una combinación de ellos, los conos evidentemente y los conos con este tubito que se coloca encima. Yo le llamo mini vallas a esto. Son súper estimulantes del trabajo coordinativo y pues son uno de los favoritos para combinar con todos estos elementos. Este grupo de implementos se utilizan para mejorar el trabajo coordinativo y te recomiendo que lo hagas siempre al inicio del entrenamiento. Seguimos nosotros dando tips de preparación física, en este caso los trabajos de velocidad por medio del trabajo coordinativo ideales para niños de 6 años bien adelante. Continúa con nosotros en el grupo de videos que tenemos para mejorar la velocidad con camino a las grandes ligas.